Esta imagen deja satisfacción, dos perros de la calle que ahora tienen comida y agua todos los días, gracias a uno de los 12 comedores que en este momento están instalados en el centro de San Isidro del General, como parte de una iniciativa llamada Patitas a la Obra Peseta. En este momento, esta obra tiene como protagonistas a Melisa Solís, Marlen Elizondo, Rocío Mena, Marcela Blanco, Marcela Martínez y Harold Artavia. La idea es llegar a 18 comederos. Básicamente, bueno, esta iniciativa es un grupo de... ya había tenido la idea, surge desde hace tiempo, y en este momento nos conocimos varias personas que estaban en esto, había dos muchachas que estaban alimentándolos y eso, y nos juntamos por cosas del destino e hicimos un grupo y empezamos a hacer los comederos, y esa es la idea original de poner 18 comederos de acá en Pérez de León, y que se hayan beneficiado los perritos de la calle. Este grupo demuestra su amor por los animales y quiere que ese mensaje trascienda las fronteras del Valle del General. Eso ha sido lo mejor, aquí no queremos que nos vean como Harold, como Melisa, Marley, Marcela, que hicieron esto, sino que queremos que esto sea, que se involucre la gente de Pérez de León, que nos vean fuera de Pérez de León, que bonito lo que hicieron en Pérez de León, como cantón. Entonces ya ha tenido buena aceptación porque la gente del comercio nos han llamado, nos han pedido comederos, hay diferentes comederos aquí en Pérez, que los están cuidando dueños de establecimientos, entonces esa es la idea original, como sembrar una semillita y ver qué salía, qué resulta de eso. Hemos recibido donaciones, está teniendo una buena aceptación. La iniciativa es tan buena que los perros esperan desde temprano. Es bonito porque en la mañana en la esquina de Palí hay dos siempre que nos están esperando, como diciendo, llegaron tarde y la gente toma fotos, los envían, entonces a veces andan por ahí, las palomas son las fijas, las clientes que están ahí, pero sí, cuando uno ve eso, los perritos ahí haciendo fila o eso, es lo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Patitas a la obra PZ viene ganando seguidores y hasta gente que se acerca para colaborar. Nosotros no le pedimos absolutamente a nadie, la gente ha tenido la iniciativa de hacer las donaciones, entonces a veces andamos alimentando a los perritos y se arrima personas, nos han llegado a dar alimento, nos dan dinero, entonces en el momento le tomamos una foto a la persona, vamos y compramos eso en dinero, en alimento y una vez lo subimos a la página, la página es patitas a las obras, receta, ahí nos pueden seguir en Facebook. Una gran iniciativa para los grandes amigos de Cuatro Patas. ¡Gracias!